Segundo bloque de sábado sagrado de este complejo La Redonda, hermoso día, espectacular, espectacular para... vamos a apurarnos porque se viene Central Córdoba también este sábado, así que bueno, se viene la gente de Zahuit, el amigo del chino Nader, chino querido, hoy te tocó, el chino gol se va a enfrentar a la gente de Unión de Fernández, se vinieron de Fernández con 8, porque los otros muchachos se nos fueron a Mailín, se fueron a Mailín los muchachos, así que bueno, vinieron y también están presentes acá en este complejo La Redonda, en este sábado sagrado, lo vamos a ver acá en el canal 14 Etik. Señoras y señores, un placer grabar a Zahuit, Unión de Fernández, los muchachos Unión de Fernández, muchos en Mailín, muchos en Mailín, estaban los muchachos, llegaron con 8 justo, sin cambio, sin nada, y la gente de Zahuit siempre presente, pero busca el primero, ¡gol! Gol, gol de Unión de Fernández, que digo gol, golazo, señoras y señores, golazo, nada que hacer, Samuel de volea, mira Samuel, pumba, nada que hacer para Vigarra, el número uno de Zahuit, señoras y señores, están dando la sorpresa, partidazo, eh, partidazo, poco recambio para la gente de Fernández, que va en busca del segundo, les pegó, sale, sale Zahuit, ojo señoras y señores, quiere sorprender la gente de Fernández de entrada, eh, se puso 1 a 0 de entrada, eh, lindo partido, estamos viendo, ya le vamos a estar contando las formaciones también, bien, se viene Zahuit en busca del empate, no te da, respiro el partido, ahí está, falta dice Marcelito, le va a pegar, sí, linda jugada preparada, le va a pegar, le quedó atrás la pelota, se viene Zahuit, se viene, sí, 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 gol, 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 gol de Zahuit, no da respiro el partido, Burgos, señoras y señores, Burgos, marca el 1 a 1, el equipo que está dirigiendo el técnico Oso y Hernández, y se viene Zahuit en busca del segundo, si quiere lo de quiere, define enseguida, eh, quiere el segundo, la gente de la banda, la gente de autoservicio, Zahuit, un abrazo enorme a nuestro amigo el chino gol, el chino, chino, se viene el segundo de Zahuit, rechaza la defensa, cubre, y se viene la gente de Zahuit nuevamente, tiro libre peligroso, busca el segundo, jugada preparada, le pegó de zurda, gol, gol, Mati, gol, Mati, gol, señoras y señores, Mati pone el segundo gol del partido, el número 5, cruzó la pelota de zurda, nada que hacer para Kiki Luna, Ricky Luna, ahora sí, lo da vuelta Zahuit, la gente de unión de Fernández que vino con Ricky Luna, con Franco también, se viene Zahuit, sí, 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 ay, Burgos, le raste, millita, acordar al número 9, a Benedetto, cabezazo, le decimos que Ricky Luna, Franco, Facu, el Bofe, bofe, le dicen, qué guacho que son, Diego Mancilla, Tulo, Luchi, Samuel y Kipi, son los que juegan en unión de Fernández, Fernández, se viene el tercero, gol de Zahuit, señoras y señores, linda definición, lindo gol de Pablo, Pablito, Pablito, ¿qué hizo Pablito? Amando adentro, Amando a guardar, Pablito, 3 a 1, lo da vuelta Zahuit, lo da vuelta el equipo, de, oh, soy Hernán, el presidente, ¿saben quién es el presidente del club? ¿El Zahuit? García, nuestro amigo Gustavo García, le mandamos saludos, gracias por la foto, muchachos, gracias por la foto, se viene, atrapa, atrapa, el número 1 es Vijarra, quiere, ah, ¿dónde le pegaste, papá? ¿Dónde le pegaste, Gabi? Y se viene otra vez, uno de los autores del gol, y se viene Gabi, sí, 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 a las manos de Ricky Luna, y se viene Fernández, ay, de la línea, de la línea, salva Mati, mirá Mati, llegó justito Mati, ahí la tenía Luchi, para meterla, centro al área, cabezazo, por arriba, por arriba, por arriba del travesaño, se salva, eh, lo dejaron cabecear libre, muchachos, marquen a alguien, Zahuit, me hicieron acordar, no marcan a nadie, eh, muchachos de Zahuit, a ponerse las pilas, viejo, se viene, ah, el número 1, el número 1, mano a mano, mano a mano, le pegó, mirá, en el talón, en el talón, se salva, eh, Pablito, no la metiste esta vez, Pablito, Pasa la pelota, Vigarra, Fede, Gabi, Barbero, Pablo Leo, Mati, Facu, Dani, Chino Gol, ¿dónde está el Chino Gol? Lo quiero ver al Chino Gol, Gonza, Zurdo, Chori, son los jugadores de Zahuit, se viene, sí, 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 ah, lindo, Burgo, gol, 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 linda jugada de Pablo, y Gonzalo Burgos, la dominó, la aguantó, ante un jugador que estaba en la línea, que no pudo hacer nada, Gonza Burgos, con el cuarto, 4 a 1, y lo da vuelta en el primer tiempo nomás, lo quiero ver al Chino Gol, señores y señores, Chino, Chino, lo pide, lo pide el sábado, se agrada el Chino Gol, a ver, le pegó, ¿qué digo, gol? Señoras y señores, cerremos la redonda, un gran derechazo de Gonzalo Burgos, a un ángulo, señores y señores, a un ángulo, metió, mirá, qué derechazo, nada que hacer, pobre los muchachos de Unión de Fernández, que los demás se vayan a Maylin, le recen a Maylin porque no, lo quieren ni ver los muchachos, están calientes, la banda de Unión de Fernández, y viene, quiere otro más, quiere otro más, sí, 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 ahí lo tiene Mati, pégale Mati, pégale linda, la empaló, queda, falta el arquero, muy bien árbitro, muy bien árbitro, se viene, sí, 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 por arriba, no, y Mati está afuera, se viene, a ver, qué hace Mati, el que arma el juego, toca y toca, le pegó Mati, y cerquita, cerquita, cerquita del palo derecho, y estamos viendo, segundo tiempo, segundo tiempo en marcha, están jugando los muchachos de Saúl y Unión de Fernández, dos equipazos, pero le vinieron menos a los muchachos de Unión de Fernández, estaban sin cambio, ocho juntos, ocho jugadores juntaron a los muchachos, pero vinieron y jugaron, dieron la cara por el equipo, dieron, sacaron pecho, por el equipo, pero bueno, se encontraron a un Saúl, que completito, y juega muy bien también, ahí está el Chino Gol, señores y señores, me tocó mal el Chino Gol, tiene 108 años, y juega en la más 18, estamos locos, señoras y señores, entró mi amigo el Chino Gol, el Chino Gol, con sus 108 kilos, sus 400 años, este gana la Loba, 101 tiene, qué grande mi amigo el Chino, no lo defiendo mal el Chino, y se viene, sí, 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 tapa, tapa, tapa Luna, tapa Ricky, se lo tapa el zurdo, el zurdo, tapa Luna, ¿por qué no se le ha tocado el Chino? quiero que haga un gol el Chino, por favor, se viene, sí, 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 por arriba, por arriba, definilo también, tuviste la chance, puñón de Fernando de descontar, mirá, la quiso picar, la quiso picar Luchi, se le fue, se le fue, y hace muchos cambios, mete cambios, falta, 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 sin querer muchachos, ya está, ya está, tranquilo, tranquilo, se dan la mano, así tienen que jugar muchachos, y se viene, y la tiene la gente, desahogé, el Chino gol, va por un lado, la pelota va para el otro, no hay comunicación con el Chino, que salga un ratito, descanse y entre nuevo, cuando hay otro gol, de la gente, desahogé, y Mati está intractable, con los disparos de afuera, el zurdo está intractable, golazo de Mati, pongámoslo al Chino, el Chino gol, señoras y señores, y se viene esa hueá a las manos, y se viene Mati nuevamente, y se viene, y se viene la gente, desahogé, toca y toca Zahogé, el armador, Mati, Unión de Fernández, que va, va y va, va en busca del descuento, me pusieron, la formación, los muchachos de Fernández, y me pusieron, los demás, de Maylin, que grande, que lindo, que es el fútbol, señores y señores, fútbol amateur, fútbol 8, fútbol del complejo, la redonda, y se viene, ahí está el Chino, sí, sí, Chino, le picó en una loma al Chino, otra vez, por arriba, por arriba, por arriba, estuvo cerca, esta vez, bien Chino, eh, mirá, buen cabezazo, Chino gol, lo que te devoraste, papá, lo que te comí, eso te pasa por comerte, todos esos dorados, que me manda foto, me manda muchas fotos, de dorado, sábado, todo, esas cosas, está mal, está mal, no se juega con el gordito eso, y se viene Unión de Fernández, sí, 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 ojo, por arriba, por arriba, por arriba, se salva, se salva esa win, y se viene Unión de Fernández, le pegó, gol, después de todos los goles, que cerró el Chino, el Chino gol, aparece la gente de Fernández, con un buen derechazo, golazo de Kipi, lindo gol, lindo gol, y se acaba, se acaba el partido, señoras y señores, gran triunfo de Zahui.